Chiquilla, tómate las vitaminas del zumo que se le van. ¿A quién de nosotros no nos ha dicho esto? ¿Nuestra madre, nuestra tía, nuestra abuela? O, niña, ponte los calcetines que te vas a constipar. Estos son leyendas urbanas, son mitos de la ciencia que he ido desmontando poco a poco, o verdades parciales. Hoy vamos a ir desmontando algunos de los mitos. Voy a empezar con uno de los mitos que a mí más me gusta, que es la regla de los cinco segundos. La regla de los cinco segundos es a esa regla que todos conocemos y que yo voy a reconocer que también lo practico a pesar de ser científica, que es que si se nos cae un alimento al suelo o se nos cae en algún sitio, si no han pasado cinco segundos, asumimos que los microorganismos no se van a pegar al alimento y que no lo podemos comer tranquilamente. Pues hoy voy a hacer un experimento para demostrar lo que pasa si dejamos un alimento en el suelo menos de cinco segundos. Vamos a utilizar una galleta y un trozo de pavo y vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos para hacer el experimento tres placas, son placas Petri, veis que tienen un gel, es un gel que contiene la comida de las bacterias, es una gelatina donde crecen los microorganismos. Si alguno lo quiere comprar, se llaman placas Petri de LB Agar. Lo que vamos a hacer es dejar la galleta y voy a contar. Uno, dos, tres... Vamos a poner la galleta sobre la placa, la voy a dejar un momento y volvemos a dejar la galleta en su sitio. Vamos a hacer lo mismo con algo que no es seco, como es una loncha de pavo. Uno, dos, tres... Voy a ponerla sobre la placa, la vamos a dejar un momento y volvemos a quitar la loncha. Y esta placa la vamos a dejar como placa de control. Y ahora voy a hacer algo que tenía muchas ganas de hacer, porque en ciencias no lo hacemos, y voy a hacer un arguiñano. Entonces van a pasar unos segundos y vamos a ver el resultado de lo que tendríamos que ver si crecen las bacterias. Las bacterias crecen a una temperatura, la temperatura óptima son 37 grados. Lo normal sería meter las placas en un incubador, que es como una estufa, que va a estar a 37 grados y dejarlas durante 24 horas. Pero también podemos dejarlas sobre la mesa de uno a dos días. Ya podríamos ver si hay bacterias o microorganismos, los podríamos ver en forma de colonias, en las placas, y es lo que vamos a hacer. Así que voy a hacer el arguiñano y van a aparecer el resultado de dejar las placas y dejar crecer lo que hay en la galleta. Pues para que todos podamos hacer el experimento en casa, lo que yo he hecho es no meterlas en la estufa, en el incubador, que no tenemos todos incubadores, y las he dejado dos días a temperatura ambiente sobre la mesa. Y os voy a enseñar el resultado. Esta es la placa de la galleta, que es el alimento seco, y podéis ver, después de dos días, la cantidad de colonias, cada punto que veis en la placa, os la voy a enseñar, la voy a abrir, cada punto que veis, son millones de microorganismos que ha cogido la galleta en tres segundos y que han crecido después de dos días. La cosa empeora cuando tenemos un alimento húmedo. Estas son las colonias que se han generado de bacterias o de microorganismos después de dos días a temperatura ambiente. La comparación, ya os dice mucho, galleta y el pavo. Pero, ¿qué pasa si dejamos el alimento un minuto? Pues os voy a enseñar la placa y realmente da bastante asco. Aquí podéis ver la cantidad de microorganismos, tenemos bacterias, probablemente eso que se ve ahí de diferentes colores son hongos y esto es lo que ocurre y esto es lo que nos comemos. Aquí os enseño la placa de control que como veis, no tiene ningún punto. Cada punto, como os digo, son millones de bacterias que ha cogido el alimento. Así que, primer mito desmontado. A partir de ahora, la regla de los cinco segundos yo la voy a pasar a llamar la regla del guarrillo porque cada vez que se nos caiga un alimento o se me caiga una patata frita, como hago, me la voy a comer sabiendo que lo que me voy a comer es esto o esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!